Hola mi familia, mis queridos BoHabs de YouTube En esta ocasión vamos a dar algunas técnicas de grabación al momento de editar con cualquier software En este caso pues yo estoy con Adobe Audition Porque me he familiarizado más con su entorno, es una plataforma muy fácil de usar Yo prefiero, en mi caso como tú lo ves acá, el espacio de trabajo clásico Claro que aquí hay otras opciones que tú podrías probar, pero en mi caso yo siempre lo dejo clásico Pues desde las versiones anteriores he venido trabajando y me gusta la practicidad a manera de trabajar Recomendaciones antes de grabar, nunca tomes agua helada porque afecta tu garganta Trata de tomar agua al tiempo, tener tu voz limpia En esta ocasión yo voy a hacer una serie de audios Voy a dejar solo un ratito la grabación Luego vamos a parar para que puedas visualizar La manera de cómo utilizo yo para limpiar mis audios Para normalizarlos, para poner que tenga una buena calidad de sonido Por así decirlo, por lo menos tratar de llegar Recuerda que si tienes un home studio, si tienes algo en tu casa Pues tú lo que quieres es hacer una producción de una buena calidad Que no vaya con ruidos, que no vaya con una calidad pésima Como a veces una mecha, algo que esté mal conectado con tu mixer Todo eso influye para una buena producción Bueno, vamos directo al grano A la grabación Vamos a hacer una grabación por aquí en mi celular Pues ya tengo Tengo pues el texto Recomendación número uno Aquí por ejemplo ya te iré a grabar, voy a volver a parar Nunca graves de entrada Esto que hice yo acá, lo que voy a hacer es ponerle un silencio Siempre por lo menos déjate unos 10 segundos de grabación ¿Por qué esos 10 segundos? Porque eso te va a permitir después limpiar la grabación Y te lo voy a mostrar una vez que yo tenga terminado el trabajo Voy a empezar entonces con la grabación Y de primero los 10 segundos a manera de que no haya ningún ruido en el cuarto de grabación Que lo mayor silencio posible Dile a tu amigo que se quede fuera Que todo O sea, quédate solamente tú en el estudio grabando para que ningún ruido te afecte Vamos desde ya Bueno, perfecto Ya en este punto pues tenemos los audios que habíamos grabado Y como estamos viendo como limpiar Si tú notas esto es un pequeño ruido de la sala de grabación Si yo reproduzco acá Tú miras que aquí abajo en la parte de abajo se ve que está Y lejos de yo hablar Vamos a quedar en silencio Y mira, siempre está modulando Entonces Para evitar esos ruidos Y para poder limpiar el audio Lo primero es seleccionar toda esta área de ruido Te vienes al menú Y vamos a desplegar Y nos vamos a ir a reducción de ruido Esta es la ventaja Estas nuevas versiones traen la opción Bueno, yo creo que desde la versión 3 Todas las versiones ya vienen con esta opción Reducción de ruido Entonces vamos a capturar al 100% Podemos menear Bueno, vamos a capturar el ruido Esto lo podemos menear hasta el 100% Lo máximo Aquí en las opciones avanzadas Vas a encontrar Que tiene un tamaño de FTT Lo puedes poner al máximo Que son 16.384 8.192 Yo creo que Lo vamos a poner todo Dependiendo En algunos casos Te recomiendo que lo dejes en 4.000 Pero si la calidad de la grabación No está tan dañada Pues La puedes manejar inferior En ese caso Yo la voy a dejar como 16.000 Que es la máxima Aquí el suavizado Tiene un 1% Altura Esto lo vamos a dejar igual Vamos a aplicar esto Nuevamente regresamos A reducción de ruido Vamos a capturar impresión de ruido Seleccionamos toda la fila Para revisar Para que el efecto se aplique A todo el audio Y luego le damos a aplicar Y pues como notas Ahora ya no hay ruido Mira si yo estoy reproduciendo No hay ningún ruido Que haga modulación Este audio Ya no tiene ruido Yo siempre acostumbro Guardar los Off ¿Verdad? En MP3 Para pues Deber un mejor control Si se va la energía Si no tienes En algún Abastecimiento De De corriente Pues tu trabajo No Aunque también el programa Tiene un auto recuperador Pero nunca me confío Siempre me gusta Ir guardando Previo Ahora Con este audio Aparentemente Ya está limpio Ahora solo faltaría Pues Poner un poco De ecualización Yo Vamos a utilizar La opción Predeterminada Del ecualizador De 30 bandas Vamos a bajar Estas dos Y estas primeras Dos Tres Hasta la tercera Esto lo que te permite Es como ponerle Un poco más De ecualización A la voz Aquí le puedes aumentar Incluso Los decibeles A unos 3.3 1.7 No abuses Mucho con la ganancia Maestra Ya que esto Pues te podría Saturar el audio Y no queremos eso Queremos En nitidez Queremos claridad En nuestro audio Entonces estamos listos 30 bandas Baje las primeras Tres Y las últimas Tres A modo de hacer Como una pequeña Montañita Ok Vamos a aplicar Y luego Otro efecto Que sería también En 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 el área De Vamos a Siempre a los filtros De ecualización Vamos a usar El ecualizador Paramétrico Si tu notas Yo ya lo tengo Por defecto Pero si 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 bien Te va a quedar así En el predeterminado Perdón Entonces vamos a menear Estos puntitos También tratando De no abusar Y meneando Poquito Hacia arriba Para que esto Le dé un poco más De presencia A tu audio A tu grabación Para que tenga Un poco más de claridad Una potencia En los equipos Se escucha muy bien Ok Aquí puedes aumentar Si tu quieres Yo lo voy a dejar Tal cual Porque luego esto Yo lo hago Por separado Entonces ya le aplicamos Eso El audio Cada vez Va tomando forma Le damos guardando Ahora nos trasladamos A lo que es La amplitud Y compresión Yo te recomiendo Que utilices El compresor multibanda Que este compresor Pues Vamos a irnos A la opción De maestro clásico Yo lo dejo Tal cual viene Muchas personas Algunos Lo menean Por acá Pero yo lo voy a dejar Así como Para que me le ayude A tener una Una compresión Mejor del audio Puedes utilizar Muchos efectos De acuerdo Porque cada timbre De voz es diferente Por ejemplo La voz mía Es un poco más clara No es No es una voz Ronca fuerte Pero si es clara Entonces si tu voz Es un poco más gruesa Vas a necesitar Otro tipo de efectos Pero siempre Vendrían a ser Como similares ¿Verdad? Tú tendrías que tener oído Ir escuchando Y ver que efectos Se acoplan A tu voz Porque cada voz Como le digo Cada entonación Es diferente Nosotros somos originales Dios nos hizo Muy originales Hasta en eso Hasta en nuestros timbres De voz Son únicos ¿Verdad? Cada persona es única En su timbre de voz Pero esto Con estos jueguitos Acá Aparte de que puedes instalar Tus propios plugins O BST Acá Yo no tengo ninguno Yo estoy usando ahorita Lo básico Lo que el programa Me está ofreciendo Porque recientemente Está instalado Bueno Otro Otro que recomendaría Para que lo uses Sería pues Que decirte Que decirte Un Un limitador Esto te va a dar Vamos a utilizar Este que dice Limitador claro ¿Verdad? Para limitar Algunos Dexibeles de la voz Y que decirte Aquí Yo en este audio Prácticamente Ya estaría Casi lo básico No me gusta Abusar mucho De los efectos Les soy sincero Lo más Utilizo Una reverberación De estudio ¿Verdad? Vamos a utilizar Una caja Mediana O reverberación Media Y pues Yo lo que hago Es pasarlo Como por aquí A un 92% Y trasladar El efecto húmedo Y basarlo Bajarlo Lo más Que se pueda A modo De que no No abusar mucho ¿Verdad? De los efectos Luego algún eco Si ya esta es cuestión De gusto Puedes poner Algunos ecos Algunos efectos Que tú te gusten ¿Verdad? Algunos De acuerdo A las partes Del comercial Voy a parar aquí Para luego Para luego ya Pasar a la mezcla Faltaría subir Esta voz Esto yo Lo iba a hacer Después Pero vamos A normalizar El audio Un 94% 95% Un 97.5% Creo que es Una amplitud Óptima ¿Verdad? Porque anda En un 97% No la dejo Al 100% Este audio Yo por lo general Dejo que suba Más Suba Más Entonces Básicamente Con eso Ya tendrías Un audio Limpio Y ya lo demás Es cuestión Tuya ¿Verdad? De irlo Ya para la mezcla De De mejorar Las otras Las otras áreas ¿Verdad? Que aquí Pues ya sería Hacer unos cortes Voy a A dejar aquí El video Si quieres Más contenido Si quieres Aprender más A cómo editar Si quieres Que te Hagamos una producción En específico Pues voy a Dejar un correo Electrónico En la parte Baja De la caja De la descripción De este video Y tú me puedes Escribir Si quieres Alguna producción Quieres algún Mantenimiento Un spot Un sello Una cortina Para tu radio O algún proyecto Que tú quieras grabar Alguna Trabajo de universidad Pues puedes contactarme Y con gusto Nos ponemos de acuerdo Y te podemos ayudar A hacer cualquier producción Yo soy Darwin Audio Media Suscríbete a mi canal En YouTube Y sigamos haciendo crecer Esta familia En YouTube Saludos Que Dios Bendiga Abundantemente Tu vida Hasta la próxima Suscríbete al canal No lo olvides ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!